internacional la banda de atención julio que tenemos ya proclamado candidato al alcalde por santo domingo este digo astasio entre en contacto con nosotros ahora hacemos conexión con el candidato a alcaldía santo domingo oriental s pastor dio astasio hablemos con él adelante digo buenas tardes escucha cómo están ustedes estamos bien y cómo están ustedes bien estamos bien me dicen que está picando por allá de verdad explicando no hermano no se es respetuoso está hablando con alcalde mal no se es respetuoso él está trabajando en la diáspora dicen algunos el mundo como el ok haciendo relaciones internacionales para la alcaldía de santo domingo este claro así mismo es por ejemplo así mismo es que está picando allá dijo gracias a dios estuvimos con el alcalde de nueva york estuvimos con el cónsul de la república dominicana en nueva york estuvimos también ahí está el alcalde de nueva york tú sabes que vamos a hacer un juego entre el iséis y águila si ahora en noviembre en el estadio de los mes y estuvimos con una comisión y ahí era aprovechamos para reunirnos con el alcalde estamos solicitando apoyo para los cuerpos bomberos ese anterior es el alcalde de pares son también es el alcalde de pares son que hoy es más dominicano que cualquiera de nosotros se sabe toda la historia dominicana es amante del béisbol y nos va a conseguir gracias a dios una ambulancia conseguimos una ambulancia con él para la ciudad y también el alcalde de de brian de peña ayer estuvimos con él en en lorenz y nos va a regalar un camión de bomberos y ya gracias a dios hemos conseguido dos camiones de bomberos y una ambulancia que queremos ponerla a la disposición de santo domingo este y seguimos sumando cosas además de un acuerdo había un acuerdo que hizo josé francisco peña gómez con la ciudad de nueva york que lo estamos desempolvando si peña gómez y no se le había dado uso y lo estamos desempolvando porque hay muchos beneficios y muchas cosas que podemos lograr a través de ese acuerdo para santo domingo este también así es que ahora vamos a una reunión con el alcalde de persan boy y luego vamos a estar con el partido estuvimos con el partido en nueva york con el partido en rora island ayer estuvimos con el partido también en en massachusetts en lawrence y hoy vamos a estar con el partido en new jersey así es que hemos aprovechado el viaje para hacer conexiones con el partido y conexiones con los alcaldes de aquí de las ciudades de nueva york a sus órdenes digo entre tantas cosas que has hecho cuando regresas a la república dominicana y si tiene previsto entre otras cosas las actividades que comienzan a partir del lunes cuando arranca ya formalmente tu campaña como alcalde bueno arrancamos el lunes a primera hora si dios lo permite mientras tanto hemos estado fumigando toda la ciudad de santo domingo este por el tema del degue establecimos un sistema un proyecto de cero mosquito y nuestro equipo de trabajo está fumigando mañana le toca ciudad juan bosch mañana no el sábado ayer viernes estábamos en cancino y hemos estado haciendo nuestro trabajo allá porque yo no tengo que estar presente para que se haga el trabajo ahí están deben de mandar esos equipos repartiendo deben de mandar esos vídeos para que la gente vea que de verdad que está fumigando que el equipo está trabajando que se está haciendo flores rápido si no no sister siria un programa que se hace de ciudades gemelas o hermanas ha encaminado algo digo en ese aspecto y hoy la pregunta pero hay un programa que se llama sister siri que ciudades gemelas o ciudades hermanas entre una ciudad de los eeuu y una de aquí que se ha encaminado algo en ese sentido con santo domingo este bueno lo que te decía ya encaminamos un acuerdo para cooperación de la ciudad de nueva york con santo domingo también estuvimos reunidos con el el congresista adriano espaya que nos está apoyando también bastante aquí y andamos con dos si con dos congresistas dominicanos que nuestra hermana kenia vidó y nuestro hermano no olberto rodríguez que son congresistas de ultramar pero que tienen muy buenas relaciones aquí también gracias a dios andamos con una comitiva del equipo alta gracia de los santos de candidata a diputada madeline mi esposa jesús colón es un equipo completo bueno ahí estamos con adriano espaya es el lucilo lucilo de los es adriano espaya es el congresista que todos ustedes conocen quien está acompañando es el lucilo lucilo es el congresista perdón el presidente del partido en new jersey y una de las reuniones más importantes que tuvimos fue la que realizamos con rubén díaz que es un congresista ex senador de nueva york él es puertorriqueño pero dirige la asociación de ministros hispanos de la ciudad de nueva york el pastor pero no me dale atrás el cónsul de new jersey que también estuvimos recibiendo un reconocimiento con el cónsul de new jersey también encaminado él está en pares son a darle apoyo a los dominicanos en esta comunidad el objetivo más que todo es acercar a los dominicanos a la comunidad dominicana en eeuu que son gente que aportan gente que facilitan y que muchas veces no reciben el trato que ellos esperan de nosotros los políticos dominicanos estamos acercando lazos para que santo domingo este se convierte en el lugar de retiro por excelencia para el dominicano en el extranjero bien el lugar de retiro el lugar de visita por excelencia bien pues muchas gracias por esta conexión dio pues ya más adelante nos encontraremos aquí esperamos que tengas un buen viaje y feliz retorno transición porque nos vamos a ver qué número canta que número canta yo soy 10 yo soy 10 8 y medio y 10 ya tú sabes 8 y medio transición